En origen se llamaba El cielo sobre Berlín y es una enigmática, sofisticada, preciosa película de fantasía, una de las entregas más fascinantes del gran cineasta alemán Wim Wenders. Las alas del deseo, estrenada en 1987, relata las experiencias de un ángel llamado Damiel Bruno Gans, quien observa la humanidad de manera imparcial desde los techos de la ciudad de Berlín. Cuando ve las acrobacias de una hermosa trapecista, Damiel se enamora de ella y siente la tentación de convertirse en un ser humano, pero debe sopesar atentamente una decisión que es irreversible. Filmada en un magnífico blanco y negro por Henry Alecán, es una intrigante reflexión existencial, donde el autor investiga qué significa realmente ser un hombre. Las alas del deseo rebosa de sugestivas soluciones visuales, diálogos intensos y actuaciones expresivas. En una escena aparece tocando un prestigioso grupo australiano de rock alternativo, Nick Cave and the Bad Seeds. El refrito hollywoodense Ciudad de Ángeles, con Nicolas Cage y Meg Ryan, da grima en comparación con el original. En cambio, vale la pena ver la secuela, Tan lejos, tan cerca, Far Away So Close, que el mismo Wim Wenders dirigió en 1991.